Buenas amigos como andan bienvenidos una vez más a mi canal espero que estén todos muy pero muy bien yo la verdad dormí poco toda la noche pensando en el partido toda la noche pensando en cómo se nos escapó hasta libertadores que la verdad era nuestra teníamos todo el escenario para que esta libertadores sea nuestra la vuelta de gallardo campeones del mundo se daban el monumental cosa de que es muy difícil y que vuelva a pasar en el corto plazo la verdad se daba todo el escenario para que river pueda salir campeón de esta copa quedamos eliminados una manera fea porque siento que también en parte lo regalamos nosotros ayer nos dimos cuenta que mineiro no era ningún cuco si bien mineiro fue a jugar de otra manera sabiendo no obviamente que tenía tres goles arriba pero creo que mineiro no fue un cuco muchachos creo que mineiro no fue un cuco sino que river no lo pudo definir river no pudo meter ningún gol y allá nos complicamos nosotros solos planteando mal el partido una línea de 5 que salió diferente todo lo que pensábamos improvisando con fonseca cuando gran eviter había sido siempre el 5 de la copa jugando nacho fernández creo que era un partido muy físico para darle la titularidad a nacho y acá ya muchachos estaba mostrés abajo la verdad pongas a quien ponga la verdad estaba muy complicado y más si river viene con esta falencia de que no mete goles river está en una sequía oleadora terrible borja no mete mareiro si me apuras no patea el arco solaris un tipo que con todo respeto yo creo que ya no está más para jugar en river y hace rato que lo acompañe pero me voy a cansar de decir siempre lo mismo arriba le falta un tipo distinto en el medio campo si querés te tiro dos nombres de los cuales ya tuvimos un quintero un de la cruz un tipo que saca un tipo de encima y te tiene una bocha filtrada un tipo que está una pared arriba le falta eso river está jugando muy básico simón que es un tipo muy básico maximeza que la verdad te das cuenta que de lo físico no está al 100 es más de lo mismo muchacho muy físico muy muy básico todo river es muy básico muy básico lo que tiene solar y que literalmente el defensor ya sabe que el tipo va a tirar el centro nunca tiene un centro bien teníamos 14 tiros largos y si porque solaris se cansó de tirar centro de mierda entonces qué carajo me sirve tener un tipo rapidito que tira centro de mierda si no vamos a generar nada prefiero tener a juanfer quintero lento que me tiene una bocha filtrada y me deje mano a mano y podemos hacer algo más me entendés lo que te digo o sea tipo rapidito que tiene al centro de mierda no nos sirven chau chau solari chau solari hay jugadores en el medio que tampoco val más muchacho gallardo tiene que si o si hacer una limpieza urgente en este medio campo en el plantel mejor dicho tiene que hacer una limpieza urgente en el plantel va a tener que traer refuerzo especialmente medio campo yo creo la defensa dentro de todo está bien y tiene que reforzarse en el medio y un buen delantero vareiro afuera vareiro afuera un buen delantero y por favor ponérse las pilas porque tenemos que clasificar con este plantel a la copa si o si 2025 porque la verdad va a ser un papelón quedarse afuera de la copa 2025 cuando con este equipo con este panorama con gallardo pero bueno a continuación me voy a dejar un fragmento de distacio en donde se lo nota obviamente arruinado recaliente es entendible y se la agarra con gallardo va a darle a gallardo porque cree que el partido lo pierde el brasil que en parte nosotros también decimos no que el planteo del muñeco fue malo ya obviamente no es todo el muñeco hay jugadores que no tienen sangre y no pueden vestir mal la camiseta de river pero quiero dejarles el fragmento de distacio quiero que nos la licen me dejen en los comentarios su opinión y si pueden dejar un like y una suscripción para más contenido abrazo para todo gente que sigan bien todo de ríos intentas es bueno intentar otra manera pero también buscas el centro el libreto de river se repite ante un rival que tenía muy en claro qué es lo que el libreto de river quedó condicionado ayer por la pésima imagen y planificación del partido en brasil coincido donde river regaló la serie de river se expuso donde river le dio todas las facilidades habidas y por haber a un equipo que no es gran cosa a mí me parece que river pierde la semifinal y no la gana atlético mineiro porque los errores fueron de river por encima de la virtud vó crees que river es más que atlético mineiro entonces yo creo que tranquilamente ríos no le gana ningún equipo en el fútbol argentino no es una cuestión de quién tiene razón o quién no 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 porque vos le acabas de bajar el precio al atlético mineiro yo le estoy dando responsabilidad a river river le dio todas las facilidades de la pared de vida y decidió que river es muy grande gallardo gallardo le dio absolutamente todas las facilidades que no debió tener el equipo de mineiro jugando como local y consiguió un resultado que condicionó lo mejor que tenía river lo mejor que tenía arriba en esta copa era que definía siempre en casa y ayer lamentablemente el partido era una estadística porque era imposible hacer cuatro goles en este momento futbolístico de river entonces cuando vos te armas para ser un equipo que defienda más de lo que ataca porque esto lo que había mostrado river solidez defensiva y vas a un partido de ida en una semifinal en un contexto de paridad y te regalás como se regaló river arruinaste lo mejor que tenía que era la posibilidad de hacerte fuerte local porque el partido de ayer lamentablemente fueron 90 minutos que duró 15 20 el empuje el contagio y se fue desinflando porque la planificación porque no está preparado para atacar la planificación para defender yo te escuché la planificación y rendimiento eso de los 15 cuando arrancó los 15 parecía que river iba a pasarlo por arriba y después medio que se cayó una línea de 5 no con una línea de 3 que dio absolutamente todo tipo de ventas tiene que ver como hablamos siempre y esa es la planificación bueno pero eso lo llevó también el técnico rival acá hay una batalla táctica desde aquel equipo que todos pintaban como el gran equipo del fútbol argentino que había eliminado a talleres a colo colo con lo justo cuando se enfrentó con un equipo en serio que tiene otra jerarquía marchó se terminó y esa ventaja por falencia propia vos crees que hay 3 goles de diferencia yo creo que hay diferencias 3 goles de diferencia ayer que más allá de que hay un resultado ayer la verdad que hubo 90 minutos un ataque un ataque en cada tiempo el yerro de Kranevíten en el primer tiempo y la del travesaño de Scarpa pero iba 3-0 para qué para qué iba 3-0 River no tuvo no llegó ese es el pecado de River no llegara al Monumental con chances River se hacía fuerte definiendo los partidos de local el gran premio y el gran plus que tenía River era que definía siempre en casa y llegó al partido del Monumental sin chances y eso es imperdonable River no puede llegar al partido en su casa sin posibilidades de verdad por eso digo que pecó de ingenio de frágil de inocente River se hizo 3 goles el otro día 6 o 3 goles y el planteo de ayer yo creo que es atípico ayer puso 4 delanteros de entrada en un momento Colidio tenía que buscar la pelota porque no había volante que se la acerque terminó tirando centro Colidio empezó de mayor a menor la verdad que empezó a River le falta un distinto muchachos no hay tan canalizar tanto le falta un distinto un intero para mí que tácticamente Milito no 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 bueno si no fuese Milito si no fuese Milito y fuese distacio digo distacio bueno pero se lo ganó tácticamente los dos partidos aplauso a Milito que le ganó a Gallardo bien felicitaciones un genio es así un genio es así para mí en Brasil allá como se lo planteó allá haciendo salir a los laterales permanentemente dejando expuestos no 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 pero cuánto atacaron los laterales allá en Brasil al revés al revés están magnificando algo que nos hicieron jugaron alto Mariano no Mariano no al revés los de River le retuvo los dos laterales para que River juegue con sus dos laterales arriba y le dejó a los tres centrales abajo que no atacaron los de Mineiro los de Mineiro no atacaron y los goles de Mineiro no atacaron y entonces Bustos y ¿qué tuvieron que ver con eso? el primer gol todo porque quedaron no está mal parado River porque los tres centrales no están vos no viste como le jugó con pelotazo largo todo el partido y eso no fue un plan por eso es un error de River claro es falencia de River por eso es una falencia es una falencia pero Renato tienes tres centrales claro por eso yo decía recién el planteo del Atlético Mineiro fue elegible todo el partido allá el tema que hay fallas que son groseras y por eso destacamos me parece que destacamos a Hull que a Davidson por alguna razón pero Mario los dos laterales volantes de Mineiro jugaban siempre hasta este partido casi de Wines y el partido pasado lo decidieron jugar de laterales casi clavados armando una línea de 5 pero no entiendo que tiene que ver eso que te hizo jugar a los tres delanteros mano a mano con los tres centrales anuló la mitad de la caza